El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, con la finalidad de establecer una vinculación entre instituciones de educación superior, llevó a cabo la reunión informativa de la segunda edición de la Feria de las Universidades, encabezada por nuestra directora general, maestra Laura Vaqueiro Ramos, y representantes de estos centros educativos. Participan 14 instituciones de educación superior que llevarán a los colegios del CECITEC su oferta educativa y programas de estudio mediante la instalación de stands para informar de manera clara a los estudiantes a interesarse por la carrera que más se ajuste a su perfil académico para que continúen preparándose para un mejor futuro. CECITEC. Excelencia Educativa.